¿Quién se muere rodeado de la piel? ¿Quién se empeña a vivir entre los muertos? ¿Quién desoja la flor por capricho? ¿Quién a diario se aferra a una esperanza? ¿Quién en un soplo de amor inventa un mundo? ¿Quién en un mundo de amor ya no le ha alcanzado? ¿Quién ama la verdad más que a nada? ¿Quién se quema con ella como el fuego? ¿Quién quiere salir de las tinieblas? ¿Quién vive en la luz y sigue siempre con, siempre con, siempre con, siempre con? Hay quien vive piedad siempre y no la tiene Quien fue piadoso y no la implora Hay quien lleva la cruz con valentía Y quien cobarde y cruel suplica y llora El que ayer sufrió mucho y hoy se olvida Quien sin pena vivió pero reacciona Quien con pánico o hijo se revela Y quien tiene razón La traiciona Hay quien cree en un Dios porque le teme Y quien teme creer ante la duda ¿Quién se acerra más allá detrás de la vida? Y quien lo mortal de la carne No, 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 no lo asusta Hay quien espera un mirado que lo salve Y quien se salva a sí mismo de la nada Quien se niega y metina la ternura Y quien reparte su sabia enamorada Hay quien ama la verdad más que a nada Quien se quema con ella como el fuego Y quien quiere salir de las tinieblas Y quien vive en la luz Y sigue Diego, 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 Diego Hay quien ama la verdad más que a nada Quien se quema con ella como el fuego Y quien quiere salir de las tinieblas Y quien vive en la luz Y sigue Diego, 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 Diego Agradecer a esta muchachita que me invitó ¿Quién es el otro? ¿Dónde está? Iván Ellos fueron los locos de la idea Hola Me llamaron Y la verdad que no tuve problema en aceptarlo Estos cuadros no los han visto nadie Porque me han negado a exponerlos En cualquier otro sitio Sin embargo, para la chirina No sé por qué Acepté Y aquí está Para deleite de todos ustedes Bueno, si les gusta No sé Yo creo que hay tanta energía puesta en ellos Que yo creo que les tiene que gustar Me gustaría hacerte una pregunta, Reyes Y bueno ¿Por qué has elegido a este autor? ¿Por qué has elegido a este autor? Yo creo que él me eligió a mí Porque soy tan impulsiva Y soy más o menos como él Pero en femenino Este, el autor este yo creo que es el Por algo es el número uno ahora mismo Y me impactó muchísimo Su manera de pintar Y el amor tan grande Que tiene hacia la mujer No hay pintor Que se haya detenido tanto en pintar Y el amor y la pasión Que siente hacia la mujer Siente la adoración Y por eso Y por el respeto que me inspira Pues me volví una loca Cuando di sus obras Y empecé a pintar De esto hace poquito tiempo Que estoy pintando Yo jamás llegué a soñar Que podría pintar Para mí era algo inalcanzable Algo para dioses Iluminado Pero un día Cualquier día por ahí Estaba un poco triste Y no sabía que hacer bien Cogí Y empecé Un pequeño cuadro Y era de Laurel De Laurel Barge Una californiana La californiana Esta me llevó a Clint Porque ella Plagió El cuadro De Walter Clint El beso El más famoso De él Aunque el más caro Es este Y Después de eso Después de haber pintado A Laurel Me dijo Mi profesora Que era un plagio De Clint Y yo le dije ¿Cómo que un plagio De Clint? Dice Sí, sí Ese es un plagio De Walter Clint Bueno, pues llegué a mi casa Y lo busqué en internet Y era el pintor Que yo había buscado Montones de tiempo Por ese Ese cuadro Que dicen Que es el beso Que cambió el mundo Y me impactó tanto Que después del cuadro De Lauren Barge Pinté ese Y casi me volvó loca Porque eso era una locura Para mí Sin saber Siquiera manejar Los pinceles Y llegar a ese cuadro Pero yo decía Lo tengo que pintar Porque es que Era una obsesión Por ese cuadro Pero no sabía Quién era El creador De él Y esa es la historia De por qué Lejía Clint Luego vi Toda su obra Me volví loca Porque casi Todo es Mitológico Él Este pintor No solo es pintor Para mí Es psicólogo Es filósofo Es Antropólogo Humanista Lo es todo Este pintor Lo reúne todo Y por eso Lo elegí No sé No hay otro más grande Para mí ¿Y qué te gustaría Transmitir con tus cuadros? ¿Transmitir? Con mis cuadros Bueno Transmitir A mí me gustaría Que en la ciudad De Las Palmas Que se Que se precia De ser la capital Europea De la cultura Que bueno Que tome en cuenta Un poquito más La cultura Que una persona Como yo Que ya Muchas Como de mi edad Están metidas En los geriátricos Sea capaz De echarle fuerza A la vida Y de sacar Estos cuadros Entonces Que se apoye La cultura Un poquito más Y Un poquito más No Muchísimo Porque estamos En la cola Y yo quiero Pues transmitir Con mis cuadros Yo no sé Si alguien lo ve ¿No? Que una señora De mi edad Que no voy a decir Mi edad Porque El arte No tiene edad Y yo me considero Un artista Ahora mismo Esto me gustaría Que se tuviera Más en cuenta La cultura Porque una ciudad Sin culturas Es una ciudad Muerta A la gente Que pinta Quizás le pueda Interesar Si utilizas Alguna técnica En concreto Cuando tú pintas Algún método Para la pintura Solo hay una cosa Y es el corazón Y la pasión Que se quiten De tonterías La gente Si está bien Que se vaya a la universidad Yo mismo acabo De terminar La diplomatura Pero no No en arte Pero aquí Si no tienes corazón Y pasión Olvídate Deja la pintura Porque eso es la pintura Pasión Y si no Explíqueme Cómo Sin tener Ninguna base De pintura Cómo es posible Que haya salido esto No hay No hay Método ninguno Es la pasión Lo que te mueve Muy bien Estás un poco emocionada Otro aplauso Por favor Para Ray Buenas noches A todos Bueno No me voy a enrollar Mucho Pero el siguiente artista Se llama Digital 21 Viene de Madrid Lleva muchos años Haciendo música electrónica De hecho La prensa Siempre lo ha catalogado Como Un pionero En música electrónica Con instrumentos reales En España Él ya lleva Cinco Cinco discos En el mercado Y en el último En el quinto Entré yo Como batería A tocar con él Ya llevo Creo que ya Casi cuatro años Tocándome a él Así que Para mí Es un placer Y un lujo Presentar esta noche A Digital 21 Que nos va a ser Un espectáculo De Música experimental Con imágenes También así Muy experimentales ¿Vale? Un fuerte aplauso Para Digital 21 ¡Gracias por ver el video! Fue la plaza Fue la plaza El joder El joder Sloy Kiehl Prices That won't hit You Look so tired And happy To break down The government They Don't They don't speak For us I'll take A quiet life Then I'll Shake some carbon Oxide With no alarm For no surprises No alarms No surprises No alarms No surprises No surprises Shhh Say yes Shhh Say yes Aplausos Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes Me llamo Yolena Casorla Y soy la responsable de la formación que se ha impartido aquí en La Chirina en los últimos meses Agradecer al ilustro Ayuntamiento de Mogán y a su concejal de Cultura, Festejos y de Juventud, Maico Santana Y bueno Yo vengo aquí para entregar esos diplomas junto con él Y también se preguntarán Pues... ¿Quién me ha vestido así de guapa? Vale, esto ha sido un día para otro Y es que aquí en este municipio pues hay talento Y tenemos a un joven diseñador Adai Peña, que lo tenemos ahí A ver, levanta la mano Adai Que me ha puesto así de guapa Y hasta el moño me lo ha puesto La verdad que muy bien Y bueno, se preguntarán también que llevo en las manos Y es que este jueves Fui ganar donada con un premio Del Cabildo de Gran Canaria Mujer en Positivo Por mi trayectoria empresarial Y bueno, siempre ha sido un culito inquieto haciendo muchas cosas Y bueno, esto ha sido pues un pequeño reconocimiento por mi trayectoria Bueno, vamos a ver, Maico ¿Qué tal si nos acompañas y vamos repartiendo esos diplomas? ¿Qué acciones formativas fueron las que se llevaron a cabo en estos últimos meses? Fueron cuatro cursos Crea tu propio negocio Crea tu propia publicidad Taller de fofuchas Y el taller también, bueno, de Gomaeva Y el de bisutería Además de otros talleres Así que la verdad que he visto muy buena participación Tanto de jóvenes como mayores Que han participado Y hay mucho talento, ¿eh? Lo puedo demostrar Del curso Crea tu propia publicidad Josué Moisés Jorge Garrido Mensay Santana Rodríguez Adai Peña Batista ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Es que hay gente que está ahí! ¡Muy bien! ¡Hace, ven, se! ¡Felicidades! ¡Alai Peña Batista! ¡Felicidades! ¡Maria Lorena Pañero! Esperanza León León Mari Carmen Artiles Cabrera Alejandro Araña Quevedo Ahora vamos con otro curso Curso de Gomaeva Adai Peña Batista Yasmina Suárez Alemán Brian Suárez Alemán Yaisa Ruhano Santana Mari Carmen Ramos Serrano Celeste Santana Costa Esperanza León León Esperanza A por el segundo Coray Mandel Carmen Deniz Trovillo María Vanessa Suárez Alemán Ana María Ramírez Lorenzo María Sonia García Pérez Vanessa Oliva Cruz Y Ramona Segura Jiménez Vamos con el siguiente curso El curso de Bisutería Yasmina Suárez Alemán Brian Suárez Alemán Yaisa Ruhano Santana Esperanza León León Maricarmen Ramos Serrano Celeste Santana Costa Adai Peña Batista Vanessa Oliva Cruz Sonia García Pérez Y Ramona Segura Jiménez Y Ana María Ramírez Lorenzo Corayma Del Carmen Dennis Trujillo Y del curso Crea Tu Propio Negocio Alejandro Araña Quevedo Roque Jesús Quintana Gómez Carmen Bonfín Santos Siguita Suoriken María Lorena Panero Ángela Cortáez Monge Esperanza León León Adai Peña Batista Y Lenia González Terrizo María Carmen Martínez Cabrera Francisca Galán Castillo Pues yo encantadísima de partir esta formación aquí en el municipio La verdad que me siento como en casa porque también tengo esa sangre de aquí de Mogán Paterna Y genial Pues la verdad que contenta de esa participación tanto de jóvenes como mayores Y yo creo que también ellos están bastante contentos Así que te dejo para Gracias Juliana Buenas noches Yo simplemente agradecerte también a tu gabinete y a ti en tu persona Es verdad lo que dice Juliana Ella tiene raíces en nuestro municipio Concretamente en Barranquilla de la Egisoria Sus padres son de esa zona Y bueno es un placer que una persona tan preparada Y bueno que está recibiendo distintos premios Por su manera de emprender Y de ver la vida Pues también tengamos la oportunidad de disfrutar de ella Y de que nos ofrezca sus cursos y su formación a todos los goberneros Simplemente agradecer a la FALUA A la Asociación Juvenil Pro Joven Toda esta involucración que han tenido con estos cursos Con las distintas actividades que hemos realizado a lo largo de estos dos meses Gracias Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Baila! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Muchas gracias aquí a la salud por haberme invitado a darme esta oportunidad para presentar el libro. La verdad que me lo han puesto bastante difícil porque tengo aproximadamente 15 minutos y en principio quería presentar 5 libros, ¿no? y al final renuncié a presentar los 4 primeros y me quedo con este último. Espérense a ver si creo que me lo van a traer. Bueno, yo les voy introduciendo, ¿no? ¿De qué se trata esta libro? En primer lugar, primero, quería decir que la recaudación de esta noche, una parte va a ser beneficiaria por la organización no gubernamental que es Cáritas. No sé, estuve hablando con una señora que iba a venir y tuvo un percance con el coche y no sé si está... ¡Gracias! Pues no sé si está por aquí la señora de Cáritas, ¿no? Hay un poco, un par de personas y no lo veo tú. Bueno, parece que no está, pero al final va a ser exactamente igual, va a ser la recaudación. Se la guardaré y le daremos ese porcentaje a la organización Cáritas. Y este es el libro que esta noche les voy a presentar, se llama... Son tres palabras, nuevamente, nuevamente. Una parte de la recaudación de esta noche, intentaré resumirlo para hablar mínimamente un minuto, aunque sea el resto de los otros libros, pero me lo han puesto difícil porque es 15 minutos. Tenemos que hacer una que ahora les explico el porqué está este instrumento aquí. Y bueno, ya después... ¿Verdad? Porque antes... Sí, después se lo comentaré. De este libro, la verdad que el libro empieza... La verdad que el libro empieza ya en la contraportada, porque en la contraportada hay una frase. Ya les decía que este no es un libro normal, porque es un libro que condensa en una frase, pues lo que tardaría en explicar cinco o seis páginas, ¿no? Y una de las frases... Bueno, primero voy a decir la frase que antes se me quedó en el tintero porque no había tiempo, ¿no? Y quería comentársela también a la exposición de los cuadros, que realmente yo... Una de las cosas que apuntaba a mi madre, bueno, artista de la obra, es que decía que ella carece de técnica. Y yo... Yo me pregunto si en el arte es posible hacerse solo con técnica. Que esa es una de las cosas de haber llevado el arte a las universidades. Y en mi opinión, una parte del arte, igual que una frase que digo dentro del libro, siempre pensé que un escrito era una proyección del alma, una especie de proyección del yo. Por tanto, tiene mi alma entre dos manos. Cuídala. Y en el arte es exactamente lo mismo. No hay una universidad que te adiestre en el alma. El alma de más tratándose de la reproducción de la obra de otro pintor es imposible con solamente una técnica. Si quieres hacer la prueba de hacer una fotocopia de un cuadro y verás que es exactamente lo mismo que el original, pero no transmite nada. Esto... Esto... Esto sí que... Estos cuadros sí que transmiten... Porque están dotados... El alma, por decirlo así, es el pigmento del artista. Por mucho que te empeñes en medir o pesar lo que quieras, un cuadro es imposible pintarlo solo con eso. Tiene que ser dotado de tu alma. Igual que vamos a hacer después la... Una breve exposición del sonido, ¿no? Porque es mucho más que breve. Pero, por ejemplo, el yambé o la percusión africana. Dicen lo de Senegal, ¿no? Por decir un nombre. Que es imposible. Porque el artista se queda contagiado del alma del yambé. Yo creo que es totalmente al revés. Es el sonido el que está impregnado del alma de la percusión. Totalmente es bueno. Si, ¿no? Si. Tú más que nadie sabrás que llega un momento en que tú no estás viendo el ritmo que estás oyendo. Que es el ritmo el que te posee o... ¿Eres tú que está...? No sé explicar por qué decir. Sí, pues... Antiguamente eso se llamaba catarsis. La catarsis era una posición de una de las nueve musas. Igual que la literatura. No puede llegar un momento en que parece que tú estás escribiendo, pero realmente las cosas que te salen, te salen solas. Y yo una de las cosas que me pregunto es que ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente de inspiración mía? Porque parece que en este libro en particular parece que yo no soy... Bueno, que suena un poco así, que no soy el autor. Me refiero a que no soy yo el que lo está escribiendo. Que parece que viene de... No sé si decirlo así porque me van a llamar de loco. Parece que me viene de otra dimensión. Bueno, un fuerte aplauso para Andrés. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Aranza y tenemos a John Moreno en la guitarra. Y le vamos a presentar cuatro temas. Y bueno, el primero que vamos a hacer es de Malú. Un tema nuevo que está dando mucha caña ahora mismo. Y bueno, desde la humildad y el respeto hacia la música vamos a llevarlo de la mejor manera posible. ¿Vale? Esto es A prueba de ti. Así. Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo No te atreves a perderlo. No te atreves a perderlo. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más. Por nada. No te atrevas a perderlo. Lo siento mucho. No tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé. Ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrir que estoy a prueba de ti. A prueba de ti. Sé lo que ha dolido la caída. Hoy te encuentras lejos de mi vida. Y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho. No tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé. Ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrir que estoy a prueba de ti. De un mal sueño desperté. Soy más fuerte. Si te amé. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrir que estoy a prueba de ti. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrir que estoy a prueba de ti. Abueba 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 de ti. Si lo habéis cantado, me canto. No tengo otro todavía. Bueno, ahora vamos con un rock and roll, con el que yo disfruto mucho. Me encanta. Y es La Ruta 66. Y es La Ruta 66. Y es La Ruta 67. Y es La Ruta 66. Y es la Ruta 67. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con otro single nuevo que está ahora en el mercado también de una cantante que lo tengo que admitir en mi debilidad, es Chenoa y bueno, ha sacado un tema nuevo que se llama Quinta Dimensión y me gustó mucho el tema que hizo a Guitarra y Voz y eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche así que Quinta Dimensión Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer con tanta amor otro día voy a enloquecer me niego a estar aburrida me niego a hacerte fiel me voy a hacer un break es que si hable tú no vas a ganar me voy a alargar sin recapacitar eso está hecho me siento en otro plano estar en el pecho y cada instante tú te alejas no quieres más y más y más no quiero verte más y más y más eso está hecho porque en otra dirección a la quinta dimensión intentas buscarme no me vas a encontrar la cobertura por aquí se te escucha fatal pregúntale pregúntale a mis vecinos si me han visto llegar te comparan tantas cosas que no podrán ni aviar es que siempre tú no vas a ganar me voy a alargar sin recapacitar eso está hecho me siento en otro plano estar en el pecho y cada instante tú te alejas más y más y más no quiero verte más y más y más eso está hecho mucho en otra dirección a la quinta dimensión la canción oh 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 eso está hecho me siento en otro plano astral en el pecho oh oh yeah ¡Vamos! Eso está hecho Me siento en otro lado hasta el pecho Y cada vez que tú te alejas más y más y más No quiero verte más y más y más Eso está hecho Hoy lleno la dirección A la quinta dimensión Hoy lleno la dirección A la quinta dimensión A la quinta dimensión A la quinta dimensión A la quinta dimensión Watch your smile while you are sleeping While you're far away at dreaming I can spend my life In this sweet surrender I can stay lost in this moment Forever What a moment spent with you In this moment I treasure I don't want to close my eyes I don't want to close my eyes Cause I miss you baby And I don't want to miss you baby Cause even when I dream of you This really won't ever do I still miss you baby And I don't want to close my eyes And I don't want to miss you baby 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 Lying close to you Feeling your heart beating ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!